En Guanajuato, un comando armado integrado por al menos 30 sujetos robó una unidad blindada de transporte de valores sobre la carretera Federal 45 en el tramo Querétaro-Celaya. El furgón blindado era custodiado por otras dos camionetas de la misma empresa, las cuales fueron interceptadas por el grupo, que viajaba en cuatro camionetas. Al llegar al paraje, conocido como el Trébol, en el municipio de Apaseo el Grande, luego del robo, elementos del Ejército Mexicano, Marina, Policía Federal, Estatal y Municipal, iniciaron un operativo que se extendió a los estados de Querétaro y Michoacán. Aunque los primeros reportes señalan que el convoy transportaba 118 millones de pesos, las autoridades no confirmaron el monto. Para Noticias del Punto MX, Sergio Enrique Hernández. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. BitWall Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 699.